Que llegó, que llegó el bailero mayor El bailero mayor Que llegó, que llegó el bailero mayor El bailero mayor Que llegó, que llegó el bailero mayor El bailero mayor Que llegó, que llegó el bailero mayor El bailero mayor El bailero mayor Pailero dale a la baila Dale a la baila, bailero Pailero dale a la baila Dale a la baila, bailero Que baileando se levanta así, se levanta el mundo entero Que baileando se levanta así, se levanta el mundo entero Ahí llegó, que llegó, que llegó el bailero mayor El bailero mayor Ahí llegó, que llegó el bailero mayor El bailero mayor Ahí llegó, que llegó el bailero mayor El bailero mayor Ahí llegó, que llegó el bailero mayor El bailero mayor En toda la vecindad, ahí no hay quien baile mejor En toda la vecindad, San Vita, ahí no hay quien baile mejor Por eso es que a mí me llaman el bailerito mayor Por eso es que a mí me llaman zamba y el bailero mayor Que llegó, que llegó, que llegó el bailero mayor El bailero mayor Ahí llegó, que llegó el bailero mayor El bailero mayor Ahí llegó que llegó el bailero mayor El bailero mayor Ahí llegó que llegó el bailero mayor El bailero mayor ¡Vale, bailero! ¡Oiga! ¡Qué buena suerte! ¡Toma, ahí que va! ¡Toma! ¡Oiga, aquí! ¡La olla del pongo, ¿no? ¡Echa! ¡Vamos, baileros! ¡Vamos, Rafa! ¡Toma, ahí! ¡Dulce! ¡Dulcecito de mi tierra! ¡Ay, dulcecito tradicional! ¡Ay, dulce! ¡Dulce! ¡Dulcecito de mi tierra! ¡Ay, dulcecito tradicional! ¡Que me va a llevar! ¡Ay, llegó, que llegó, que llegó el bailero mayor! ¡El bailero mayor! ¡Ay, llegó, que llegó el bailero mayor! ¡El bailero mayor! ¡Ay, llegó, que llegó el bailero mayor! ¡El bailero mayor! ¡Ay, llegó, que llegó el bailero mayor! ¡El bailero mayor! Aquí llegó tu bailero, que baila de mañanita Aquí llegó tu bailero, que baila de mañanita Que llegó el bailero mayor El bailero mayor Ahí llegó que llegó el bailero mayor El bailero mayor Ahí llegó que llegó el bailero mayor El bailero mayor Ahí llegó que llegó el bailero mayor El bailero mayor ¡Oiga! Dale, bailero, y en la tropica hay mejor bailero que el ensaño Orlando Melendres, oiga Que ya llegó tu bailero mayor, mamá Llega tu bailero, el bailero mayor Bailero sabroso de Saña, señor Ya llegó tu bailero, el bailero mayor Ay, mira, Zambita, el bailero llegó Ya llegó tu bailero, el bailero mayor A darle a la baila, Zamba, como no Ya llegó tu bailero, el bailero mayor De Saña, el bailero mayor, mamá Ya llegó tu bailero, el bailero mayor Ay, mira, Zambita, el bailero llegó Ya llegó tu bailero, el bailero mayor El bailero mayor de Saña, como no Ya llegó tu bailero, el bailero mayor Ay, sí, Zambita, ese mismo soy yo Ya llegó tu bailero, el bailero mayor